La vuelta de Martín Fierro, de José Hernández, canto 31. Y después de estas palabras, que ya la intención revelan, procurando a los presentes que no se armara pendencia, se pusieron de por medio y la cosa quedó quieta. Martín Fierro y los muchachos, evitando la contienda, montaron y paso a paso, como el que miedo no lleva, a la costa de un arroyo, llegaron a echar pie a tierra. Desencillaron los pingos y se sentaron en rueda, refiriéndose entre sí infinitas menudencias, porque tiene muchos cuentos y muchos hijos la ausencia. Allí pasaron la noche a la luz de las estrellas, porque ese es un cortirao que lo haya uno donde quiera, y el gaucho sabe arreglarse como ninguno se arregla. El colchón son las caronas, el lomillo es cabecera, el cojinillo es blandura, y con el poncho o la jerga, para salvar del rocío, se cubre hasta la cabeza. Tiene su cuchillo al lado, pues la precaución es buena, freno y revenca la mano, y teniendo el pingo cerca, que para asegurarlo bien, la argolla del lazo en tierra, aunque el atar con el lazo da del hombre mala idea. Se duerme así muy tranquilo, todita la noche entera, y si es lejos del camino, como manda la prudencia, más seguro que en su rancho, uno ronca a pierna suelta, pues en el suelo no hay chinches, y es una cuja camera que no ocasiona disputas, y que nadie se la niega. Además de eso, una noche la pasa uno como quiera, y las va pasando todas, haciendo la misma cuenta. Y luego los pajaritos, al aclararlo, dispiertan, porque el sueño no lo agarra, a quien sin cenar se acuesta. Así, pues, aquella noche fue para ellos una fiesta, pues todo parece alegre cuando el corazón se alegra. No pudiendo vivir juntos por su estado de pobreza, resolvieron separarse, y que cada cual se fuera a procurarse un refugio que aliviara su miseria. Y antes de desparramarse para empezar vida nueva, en aquella soledad, Martín Fierro con prudencia, a sus hijos y al de Cruz, les habló de esta manera.